Cholo viene para él, Fabio Sastre, ahora Canosa, de Canosa para la REA. Hablán de Nardi que hace tres meses que llegó a la institución, pero llegó para ser encargado del departamento de metodología de lo que tiene que ver con las canteras del conjunto de City Torque, antes hasta marzo fue el asistente técnico de Santiago Solari en el América de México. Viene el pase al medio para Correa Bacachimba. Gol, gol de Cerrito Bruno Martín Correa, el desborde desde la derecha, apareció definiendo en el primer palo, la colocó abajo, no pudo hacer nada Fiermarín, se rompe el cero, minuto 15, está ganando Cerrito. Había arrancado mejor Cerrito del partido que Torque, pese a que se estaba tratando de recuperar el conjunto de Torque y se había aproximado en un par de oportunidades sobre el arco de Kevin Larrea, pero acá la trabaja muy bien Cerrito por el sector derecho. Muy pasiva la zona central de la defensa de Torque, tremendamente pasiva, y la definición cambiándole el palo, cruzando el remate al vertical derecho del arco de Fiermarín para poner en ventaja al equipo de Marcenaro. Décimoquinto gol de Cerrito en la temporada, el segundo de Bruno Martín Correa, quien ya había anotado en la tercera fecha del clausura ante Deportivo Maldonado. 20 son los goles que recibió City Torque en este torneo clausura, 48 en lo que va de la temporada. Están revisando el primer pique seguramente.